de transmisión y a todos los que siguen, pues, este espacio de Tocando el Fondo, de lunes a viernes, de 7, pues, a 9 de la noche. Voy a hacer un simple, voy a hacer un simple aporte a la gente que nos ve. Y es inevitable, yo soy un hombre que sufro de calor extremo. Yo nací en un país equivocado, por muchas razones. Yo debí nacer en un país europeo, en un país donde las leyes se respeten, el hombre sea juzgado por su preparación, no por el color de su piel o su estatus social, sino por el contenido de su personalidad, como decía Martin Luther King. Le voy a hablar brevemente de las atribuciones para que ustedes tengan una idea de lo que es el defensor del pueblo, del marco de esta ley, para ser breve. Miren, este es un organismo cuyo titular es el defensor del pueblo, con autonomía funcional, económica, administrativa, con jurisdicción nacional, que tendría, yo le sugiero, la policía es la entidad que más presencia a nivel nacional tiene. Debería existir una oficina defensoria del pueblo en cada municipio para que se cumpla esto, que tiene representación nacional, aunque su sede esté en la capital. Dice que el defensor del pueblo debe promover o patrocinar los recursos de habeas corpus, de amparo de personas que lo requieran, defender el oficio o petición de parte cuando fuere procedente a la observancia de los derechos fundamentales cuando se han violado los derechos establecidos en nuestra Carta Magna a nivel individual, en las leyes apretivas, en los tratados y en los colectivos en República Dominicana, convenciones, tratados internacionales y ejercer las funciones que le asigne la ley. Ese es el artículo 1. ¿Cuáles son los deberes y derechos del defensor del pueblo? Son muchísimos. Yo les recomiendo que vayan, pero dentro de todo esto está la investigación de la corrupción a nivel administrativo y la entidad de investigar a cualquier funcionario público que tan solo por el rumor público se diga que está actuando incorrectamente. Yo lo voy a dejar ahí. Me voy con el comentario de esta noche antes de hacer cualquier tipo de panorámica y hablar de esto. Ustedes notarán hoy que yo estoy muy inquieto. Estoy tratando de acomodar mi espalda. Yo les dije a ustedes, me pasé con unos minutos porque había que recibir la llamada de estas personas que estaría hablando de este tema. Lamentablemente, la provincia de Duarte, que quizás adolece de un liderazgo a nivel político, económico, social, cultural, tenemos muy pocos y escasos líderes. Y los pocos que teníamos, pues tuvimos que prestarlo, donarlo a Santo Domingo. Se quedaron allá y la mayoría se fue a Estados Unidos, a Europa. Y lamentablemente nos quedamos huérfanos. Ante todo esto, el liderazgo social, colectivo, el liderazgo popular ha asumido un vacío que hay en la sociedad de la satisfacción de justicia, la aplicación del debido proceso y de las más sentidas reivindicaciones sociales. Ese es el sentido de los grupos populares. Y por primera vez en su historia, yo que he acompañado, he apoyado cada proceso belgario del Frente Amplio de Lucha Popular, de la Unión de Juntas de Vecinos, del Bloque de Cuesta Blanca, de los diferentes bloques sociales populares que están activos defendiendo los derechos de los más necesitados. Y he sido de los que más ha defendido cuando ellos han caído en desgracia. Ahora bien, yo creo que en esta ocasión están equivocados. Están equivocados a un punto, fueron a la gobernación y la gobernadora de manera prudente le dijo, veo como es temporanea la huelga que ustedes están planteando por 24 horas, el llamado que están haciendo en próximos días. Y nosotros entendemos que el general está haciendo su trabajo, que no le ha hecho daño a nadie y que en todo este tiempo ustedes han debido cursar su acusación ante los tribunales, porque un tribunal es que evacúa una sentencia y un tribunal es que da por concluido el caso. Los representantes legales del Frente Amplio, que es el que está a la cabeza de lucha popular, y los diferentes representantes de los movimientos estudiantiles, el Celabel y todos los demás. Cuando Vladimir Valdera de Antigua cae asesinado en un proceso belgario, luchando precisamente, es que lo damos nosotros, la histórica reunión que tuvimos, y que nosotros estuvimos presentes, y las grandes promesas que a nivel del comercio y demás representantes, por eso yo no creo mucho en las comisiones, y no creo mucho tampoco en cuando vamos a poner a un conjunto de notables para que nos represente. Yo creo que los grupos populares son los máximos representantes de la sociedad, de los diferentes estratos sociales que no tienen voz ni voto. Y le hemos acompañado en cada y todo uno de esos procesos. Pero yo entiendo, y yo he sido el que más ha reclamado que se haga justicia, y dije en el mismo momento que nombraron una comisión, que esa comisión no iba a dar el resultado por los integrantes, que tuvo el fiscal del momento, regidorio, que era más guardia que abogado, él mismo lo dijo, yo no sé mucho de derecho, yo soy más guardia que abogado. Entonces, ¿qué usted hacía ahí? Él ya es cancelado, primero suspendido y después cancelado, sale del sistema judicial, él es procurador del departamento de Duarte, mi amigo Frank. Y la comisión que se nombró ahí, yo dije, les van a dar letra muerta y eso no va a seguir, a menos que ustedes busquen representantes legales para que eso se curse en los tribunales. Y hemos defendido desde el mismo momento en que de manera cobarde lo asesinan en la parte alta de la ciudad. Cuando un grupo de militares ha apostado en una esquina y disparando de allá para acá y aquí para allá. Pero yo entiendo que han elegido primero un rumbo equivocado. El general Sena Roja es un hombre honorable, militar de carrera, con varias licenciaturas, posgrado, diplomado, estado mayor, en diferentes áreas de investigación entrenado fuera, en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Y no solo por eso, es un hombre de trabajo que no habla. Y he escuchado declaraciones injuriosas, difamatorias, que en su momento oportuno, si yo fuese el general, hago que termine en los tribunales en daños y perjuicios y por incura y difamación. Porque yo entiendo que si usted entiende los elementos de prueba y usted comandando la Dirección Regional Noreste en el momento que eso ocurrió hace tres años y se ordena la investigación y usted cumple con su papel porque usted dirige a un grupo de policías que está bajo su mando, pero cada policía es responsable de sus actuaciones. Así como cada miembro de los grupos populares debiera ser responsable cuando se convoca un llamado a huelga y se produce un muerto. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Pero creo que han tomado el tema y hacen lucir cada uno de esos integrantes que han perdido vigencia, que han perdido credibilidad y muchos de ellos cayeron en la desgracia de haberse puesto al servicio de entidades cobrando cheques y terminaron desacreditados. Daba lástima, pena y vergüenza ver cómo muchos se arrastraban detrás del alcalde pasado que también colaboró en su inmensa mayoría haber hecho una gestión fatal. No se le hizo nunca una huelga. Se denunciaron escándalos de manera permanente desde que comenzó su gestión hasta que terminó atropellos, abusos contra personas, contra inteligencia, contra la cosa pública, depredación del medio ambiente. y no conocimos nunca una protesta que se hiciera. Así como lo cogieron con fe y estuvo bien hasta que se produjo una tendencia, no conocimos ese activismo en ese momento y a partir de ahí para mí comenzaron a perder toda la credibilidad y el respeto que tenían. Y yo entiendo entonces que terminar como botelleros muchos de ellos y coge peso. No estoy diciendo